Como tú, hay personas pasando por la misma situación y tu testimonio puede servirles de mucha ayuda. ¿Qué les dirías basándote en tu experiencia sobre cómo enfrentar esta enfermedad? El vencer el cáncer es una dura lucha, no es fácil. No es nada fácil. Entonces lo que yo puedo decir es que acepten el tratamiento que el médico les orienta. Que traten de ubicar al médico de confianza, donde le puedan decir libremente, doctor, esto me pasa. Entonces yo puedo decir ahora soy sobreviviente del cáncer. No hay que sentir vergüenza de decir eso. Hay que cuidar la alimentación, las vitaminas que te da el médico, el hacer ejercicios. Tienen que cambiar todo, tener una vida tranquila. Y eso es lo que les puedo decir, señoras, no tengan vergüenza y sometanse, reciban su tratamiento. Yo he recibido radiación y he recibido brachyterapia. Y me ha ayudado bastante y puedo decir con toda certeza, me he hecho ya los análisis y no tengo cáncer. El tumor ha desaparecido. Recuerden que les dije que eran de 5 centímetros hoy, el tumor no existe. Queremos agradecerte el poder compartirnos tu experiencia y decirte que eres una persona muy fuerte y valiente. Estamos seguros que tu testimonio ayudará a muchas personas a tomar conciencia de esta enfermedad de la que nadie está libre. Bueno, ante todo, agradecerles a ustedes por esta oportunidad. Y agradecer a Dios por la vida, porque si no fuera por ello no estaría en esta entrevista de repente, ¿no? Agradecer al médico que me ha atendido hasta el final, que es el doctor Yang, porque como les digo, ha sido una dura lucha. Quiero agradecer a mi familia por el cariño que me ha dado. Y gracias, si yo puedo ayudar a estas personas que sufren con cáncer, y también les digo desde el fondo de mi corazón, hay que hacer caso a lo que el médico nos dice. Y tenemos que poder, si nos queremos sanar. Muchas gracias por todo.